Este jueves en el gimnasio Naún Carraño de Ciudad Universitaria, se realizó de interfacultades del deporte ciencia, contando con una participación de 16 ajedrecistas. La primera ronda inició a las 11 de la mañana, en donde se hicieron presentes en las categorías varonil y femenil. Fueron 16 los participantes que acudieron a la convocatoria realizada por la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al culminar las cuatro rondas, se conocieron a los primeros tres lugares de cada rama. Por los varones, se quedó con el primer lugar Jafet Miranda Velasco, de la Facultad de Contraloría y Administración. El segundo puesto fue para Esteban Méndez de Idiomas y el tercero para Wilfiro de Idiomas. Por las féminas, se quedó con el primer lugar Carla Martínez de la Maestría en Fiscal. En segunda posición, Abril Vázquez, de la Facultad de Derecho, al igual que Laura Reyes, que obtuvo el tercer puesto. Con imágenes de Omar Pérez, para MDM Deportes, Jair Toledo.